¿Qué es el Dr. Héctor Pedichino? El Dr. Héctor Pedichino tiene un modo técnico de abordarse en donde nosotros podemos interpretar muchos signos. Signos es aquello que yo puedo valorar como médico y síntomas es aquello que siente el paciente. Obviamente muchos pacientes nuestros no nos van a expresar síntomas, no me van a decir me duele la cabeza, pero pueden expresar signos. Entonces nosotros los pediatras hacemos mucho énfasis en la valoración de los signos que el bebé nos dice o que el niño nos dice. Y tenemos una ventaja, en eso no se puede mentir. Claro. O sea, si vos le toca la panza y le duele, va a fruncir el ceño y le va a fruncir el ceño. Entonces a un adulto vos le preguntan, che, ¿te duele la panza? No, vos sé que no, porque tengo miedo que me operen, tengo miedo de estar en alguna enfermedad. Entonces puede enmascarar algunos cuadros. En el niño eso es más difícil. Y a su vez nosotros tenemos un aliado estratégico fundamental, la mamá. Porque si hay alguien que cuida y en la historia de la humanidad se ha dedicado a cuidar, son las madres. Entonces tenemos la ventaja de que la madre probablemente peque a veces por exceso de cuidado. Cosa que en los adultos pecamos por defecto. Lo que pasa es que muchas veces, yo siempre digo, si usted va a la consulta no diga todo. Porque si se dice todo, le hace encontrar algún camino de disquisición diagnóstica en ese camino que está en el cerebro de ustedes. Donde dice, al dolor de cabeza, con dolor de pecho, con esto, más esto, más esto. Y por ahí si te dan un montón de informaciones, también podés cerrar en el diagnóstico. En el caso es que en el chico no hay mucho. Sí, lo que pasa es que a veces uno puede, yo gracias a Dios no hago medicina de adultos, o solamente es el pediatra, pero en definitiva cuando uno va configurando... No, bueno, por una rigidez de nuca en un chico lo primero que pensas es el meningite. Sí, pero no solamente por eso. Y hay otras cuestiones que llevan a la rigidez de nuca. Por eso es que a veces uno lo que debe, lo que puede configurar es lo que se llama diagnóstico sindrómico. No qué tiene, sino qué grupo de cosas pueden ser. Y después, o con el examen físico, o profundizando el interrogatorio, o a veces con métodos complementarios, empiezas a dilucidar de todas estas cosas que pueden ser, esto sí, esto no, y así sucesivamente. Es decir, y eso es porque uno va priorizando. No todos los síntomas y signos tienen el mismo nivel de importancia. Hay algunos que tienen más, otros menos. Entonces ahí vas configurando ya un poco más, un hilando más fino, desde un panorama amplio, vas cerrando, 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 hasta que a veces podés saber exactamente qué es lo que pasa. Muchas veces no. Muchas veces no siempre es imprescindible tener la exactitud del diagnóstico. Pero sí saber qué es lo que más o menos pasa y qué es lo que más o menos yo puedo contribuir para que esa situación se supere o se salve.